Aquí viene, batazo entre primera y segunda, la bola de Hital Rayfield. Ya estamos en el camino. La intermedia de los tígeres, lanzamiento, le tira y conecta una línea. De Hital, la esquina del bosque izquierdo. Allá cortó el jardinero, van a detener al hombre en tercera. Doble el batazo para Ryan Kerr. Derecho de los tígeres, lanzamiento, le tira y lleva a Nica. Silia, es historia. Y los dominicanos, fly a terreno corto del bosque izquierdo. Va a anotar en carrera de tercero el hombre y está anotando. Para el dolor. Retratado en el plato, Ponchado Bonifacio. Le tira y abanica. Ponchado. Los dominicanos. Atazo alto y profundo al desfil, va atrás la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. Bien atrás. A un ron de Bonifacio, empató el juego. Triunfo da, empató el coro. Cruzó el bate. Ponchado Abelino. El banco de los dominicanos. Batazo por el short. A segunda, uno, a primera. Seis. Batazo por el lado izquierdo. Va a ser difícil la jugada. Llegó a primera. Juan Francisco. Cuando bate. El lanzamiento le tira y conecta a Batazo a Loyal Short. A segunda, una, otra primera. Doble matanza. Seis, cuatro, tres. Fíjate. Le tira y abanica. Finalmente. Se fue a pescar Kurt. Otro ponche más. Y de tu jumbo a 140 pesos. Para que no te canten flau. Líneas del Bonnie. Ese es Bonnie. Bonnie, Bonnie, fácil. Se fue Bonnie. Es tarde. Out. Será va a ser un poquito adelantado. Batazo por el medio. Pisa. A primera. Seis. Un invento. Un invento. Del Chico Maravilla. En Santo Domingo y Santiago. Un compromiso con la excelencia. Bueno, doble robo. Doble robo. Se cayó con Diva Tirar Jiménez. Aquí viene Romero. Le tira y conecta por el medio. Un globito. La bola. Pica la hit. Vienen dos para la goma. No, lo descubrieron al hombre de tercera. Va de la cruz y llegó a segunda. El lanzamiento. Le tira y abanica. Ganó la batalla finalmente. Viene para la goma el hombre. Y anotó. El tiro es malo. Viene también de la cruz. Uy, anotó también. Aquí viene el estir. Ay, abanica. Llévate de mí. Que triunfarás. La bola está en el aire. La bola está en el aire. Llegó, capturó el corredor en tercera. Salió para la goma. Una más. Una más para el equipo azul. El baseball. Here's the pitch. Se metió debajo. Salió el tercer avance. Y llegó. A Valdés. De dar el sobreuso. Y por el tema este de la lesión. Cargado al segunda base. Sin problemas. Terminó. Y él no tener necesidad de usar un bullpen. Que está corto, de hecho. El día de hoy. La perdió a última hora el intermedista, el Bonnie. Siempre. Eso de siempre. Here's the pitch. El batazo cargado. La perdió. El disparo al lanzador. Llegó a tiempo y es puesto a. Au. No me he preocupado. Y les voy a decir en breve por qué. La bola está en el aire. Difícil. Pica buena. Wow, wow. Una más. En el que les voy a decir en breve. Atrás el swing es ponchado. Se los cuento a República Dominicana. Qué gran audiencia estamos teniendo. Como esta gran jugada que acabamos de ver para el primer avión de la entrada. Óyeme bien. Séptimo episodio. Here's the pitch. Le pone el bate nada más y la bola se va de hit. Puede ser doble. El corredor de segunda dobló por tercera. Viene para la goma. Está entrando en carrera. Te lo dije un doble. La segunda carrera para los leones. Un abrazo. Here's the pitch. Afuera el lanzamiento. Ahora sí. El hombre va rumbo a primera. Here's the pitch. Bomba. Le dieron. Le dieron un ching nada más. No le gustó el bateador. Es ponchado. Cayo el segundo. Repleto de fanáticos. El batazo por tercera. Segunda. Puesto out. Terminó. Ángeles. Ángeles y a Neurich García. Lo golpeó. No. Pero así no. Here's the pitch. Le pone el bate nada más y la bola pica buena. Viene entrando una carrera más para el equipo de los leones. Y ahora en el juego está 10 carreras por 4. 10 a 4. Here's the pitch. El batazo por el short. A segunda a uno. Back to first. Quierto allá en la primera. Tenga miedo. Bueno, batazo a lo profundo. El jardinero derecho en la zona de seguridad. Señores. Un palo acechado. Un palo acechado. Y los leones están vivos. Están vivos. En el octavo episodio. La pelota lo golpeó. Lo golpeó y el hombre va rumbo a primera. Here's the pitch. Le hizo swing a un picheo malísimo. Y el corredor es quieto allá en la segunda base. Hace rato que le pasó a Darío Veras que está con 20. El batazo por tercer. El disparo primera. Caio el primero a la entrada. Here's the pitch. El batazo bien colocado. Se va de hit al San Rafael. Y es de pitch. ¡Señores! ¡Señores! ¡Se acabó el relajo! ¡Victoria para el equipo azul! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! ¡Porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los Tigres del ISEI! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.